¡Ah, cansado! Tiene cara de cansado. No, cansado no, que he pensado mucho... Oye, para justificarte. He pensado mucho, Iroelio, y... Coño, se murió la reina Isabel, qué duro, qué duro. No me digas nada, que a Pellín se le fue un personaje. Sí. Se le están muriendo los personajes a Pellín. Y si a Putin le mete una bomba también. Es lo más probable. Pero fíjate la conclusión que yo he sacado. Todos los países que tienen reyes, ¿están bien? Oye, para que tú veas que sí. Cocia, Inglaterra, España... ¿El rey de Lechó? Dinamarca, los Países Bajos, Arabia Saudita... ¿Jamaica? Todos esos países están bien. Entonces, el gran problema... Cállate, mi boca. Me jodió el chiste, me jodió el chiste. Se parece a alguien que yo conozco. Entonces, todos esos países también... Ahí yo me digo... Y entonces, ¿por qué carajo nosotros nos metimos 10 años... ...peleando contra un rey? Si nosotros tuviéramos un rey en Cuba ahora, estuviéramos bien también. Así mismo. ¿Me entiendes? Fue bajado con el rey español en ese momento. El único país que está bien, que no tiene rey, es Francia... ...que se metió en la onda de la revolución francesa y todo eso. La comuna de París, esa mierda. Y se jodieron. La revolución no funciona. No funcionan. Y entonces, la idea que yo quiero compartir con ustedes es que debemos... ...tener un rey en Cuba... ¡Esa! Tiene razón. Incluso el mismo rey... ¿Esa es la solución? Esa es la solución a Cuba. Todos los países que tienen rey también. Toditos también. No tienen apagones, no tienen comida. Yo no sé, con tan lúcido que estás tú ahora aquí... ...y te vas para Añejo... ...en Añejo, oye, ahí no hace... Ya, pero... ...pero esa es otra cosa. Añejo no tiene nada que ver con el rey. Ah, no, está bien. El libro es buscar un rey para Cuba. ¿A quién ponemos de rey en Cuba en estos momentos? ¡Chocolate! ¡Pagán! Puede ser chocolate. Mira, usted ha tenido ahora mismo una idea maravillosa. Ajá. ¿Quién sabe la gente del exilio que esté viviendo este programa ahí, caballero? ¡Conéctense! ¿Y por qué el rey no eres tú? No, 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 a mí no me meten en eso, a mí no me meten en eso. Hay que tener sangre azul y todo ese libro y yo... ¿Azul es el saco usted? No, no, no. ¿Ya empezamos por algo? ¿Usted puede ser el rey? Siempre evité la aventura de una carrera política, pues nací con una crítica limitante, mi estatura. Me incliné por la cultura como la opción más coherente, pues no existe precedente de que un hombre de mi talla en elecciones se haya coronado presidente. Yo no soy un hombre. Yo estaba pensando en, por ejemplo, de... ¿Napoleón, Napoleón? No, pero Napoleón ya... No, 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 pero Napoleón es otra dimensión, es otra cosa. Aparte tenía olor del estómago. Nadie puede llegar ahí. Era chiquitico, pero tenía mucho olor del estómago. Cuando Napoleón no existe la opción, no existía la opción que existe ahora, Napoleón siempre ahí con el problemita del estómago. Mira, ahora existe la opción de operarse. Mira, Carlucho se quedó del estómago. Mira, Carlucho pudiera ser. Puede ser también. El rey de Cuba. El rey flaco. Sí, el rey de lechón, que ya es rey. El rey de Cuba. Eso nada más es quitar al Díaz Canel y poner al rey de lechón allí. ¿Entiendes? Y va a haber puerco, que es lo que quiere la gente en Cuba. Y otra ola también, otra ola puede ser también. Sí, pero los... Carlucho rey. Sí, pero los maricones eran reyes antes, ya después ya... Ya después ya... Ya después eso ya... Los americanos, dijo, los americanos. No, ya después los reyes dejaron la maricona y eso. Sí, sí, los americanos. Pero el mismo Carlos, el mismo rey Carlos que ahora ocupó, que ahora es rey de una pila de países, pudiera ser rey de Cuba. Si en Cuba hay una calle incluso que tiene su nombre, Carlos III. Hay un mercado, es el dueño de Mercado III. Y hay un mercado, Carlos III. Y entonces la idea, lo que te quiero decir, Iroelio, que tenemos que pensar en la idea de un rey en Cuba. Ahora, tenemos que buscarle una mujer al rey que sería la reina, que para... Curiela, Curiela. Sí, 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 que para bastante, porque tú sabes, los hijos de los reyes le dicen un hijo de Venezuela allí, tenemos todo el petróleo garantizado. Ya que sí. Eso es lo que hay que lograr. Entonces están metidos en el socialismo, en la comida de mierda. Sí, compadre, ¿viste eso? Pobre... Ahora, lo que hay que meter un rey en Cuba. ¿Un rey? ¿Cuál es? No sabemos todavía, pero tiene que ser... Yo insisto que seas tú. No, no, yo no. Yo insisto, te lo juro por lo más grande que seas tú. No, no, ya yo no doy hijos. Ya yo no doy hijos. No, porque no quieras. A usted no da ni lástima. No, porque no puedo. Y el rey tiene que tener hijos para aumentar el reino. Entonces tiene que ser joven. Tiene que ser una gente bueno, joven, o una gente muy... Potente, vigoroso. Por ejemplo, podemos poner a Aquino de rey de Cuba. Esa es una dinastía. Esa es María. Los aquinitos, todo ese aquinito ahí. Pateando la lata ha llegado. Llegó hasta aquí. Y la que tenga Aquino de mujer ahora, que empieza a parir ahí, muchachos, para unirlo. Aquí en la orquesta hay varios prospectos. Mira, aquel es Jorro ya, Jorro. ¿Sabes lo que es Jorro, no? Es Guajiro. Jorro. Esa que no preña. Ya tú eres Jorro. Tú tiraste el último balazo de chirima. Pero, Iroelio, lo más importante es que es eso. Que tenemos que... No podemos dedicarnos a la vida a estar comiendo mierda como la gente. Hay que pensar cómo levantar ese país. Que al final estamos aquí, pero el país de nosotros es aquel. ¿Me entiendes? Hay que pensar en eso. Y hay que pensar en que de aquí yo me voy pañejo y hay que ir allí a verme. ¿Me entiendes? La gente no puede estar en la casa, ahí, en la bobería, esos que se vayan pañejos, que quedan... La gente no puede estar en la casa, ahí, en la bobería, esos que se vayan pañejos, 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 que se vayan pañejos.